La buena noticia para un cambio radical. En Atacama tenemos buena infraestructura de salud, sin embargo faltan especialistas. Nos preocuparemos que lleguen los especialistas a Atacama. Este mural muestra la discriminación y la segregación que existe con comunas como Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y San Miguel. Porque las regiones lo están demandando. Regionalización ahora. Seré un diputado de terreno, preocupado de la seguridad ciudadana, para que nuestros barrios ganen la seguridad y pierdan la delincuencia. Nueva mayoría, un parlamento para Michel Bachelet.